Buenos días, hoy unes 28 de agosto. Estoy viendo la noticia por otra ola, lo que le está pasando a un muchacho cubano del 11 de julio en la prisión. Y ahí es donde yo le digo al pueblo cubano, que le habla a Luis Martínez Rojas de Camarón y de Aclara, Cuba, soy expreso político. Si le está pasando a este muchacho joven cubano, en la prisión de Cuba, ¿por qué el exilio que tantos cubanos tienen allá no hacen esto? Ojo por ojo, diente por diente. Si yo estuviera, yo me encargaría, lo juro por lo menos no me encargaría de esto. Como me está acá en Estados Unidos, le arranco las uñas, le saco los ojos, le arranco los dientes, le doy puñalas y se los mando para Cuba. Para que ustedes vean, que jamás ningún preso del 11 de julio, ni jamás ningún preso político, me hacen más nada en la prisión. ¿Me le hiciste algo a alguno aquí? Le digo, voy a hacer a los tuyos allá. Esté o no esté activo al comunista a defender el gobierno, los pico en trozos y los mando para Cuba al régimen, en un avión. Porque mira lo que están sufriendo. Por eso es que yo le digo, no le digan a ningún cubano que saca las calles. Mira a esa pobre muchacha, ahora sufriendo lo que le están haciendo a su esposo. Se los están matando. Y no pasa nada. Yo voy a hacer que hablo de bubería. Escúcheme bien, no inciden a más las masas, a salir a las calles. Miren ese pobre joven. Los están matando. Entonces aquellos que están en Estados Unidos comunistas, viviendo la dulce vida del pobre muchacho de la familia, yo digo, ¿qué hizo usted? Quien le habla a la Isabel Martínez Rojas desde Camaguaní, Villa Clara, Cuba. Muchas gracias. Expreso político. Lo rectifico. Soy un expreso político. Llego más de 20 años luchando en Cuba. Muchas gracias.